Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnada Salcedo, identidad y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Tauro, hoy trabajaremos también tu lado espiritual, al final del vídeo, con el cual trabajaremos con la bola de cristal. Tauro, comenzamos con el trabajo. Vamos a ver, Tauro y el trabajo. Te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo. En el trabajo, muchos de vosotros, Tauro, estáis pensando que estabais o que teníais más seguridad en el lugar que estabais antes. Tienes tiempo, dice, hay tiempo de tomar decisiones o en la posición que estabas antes. Tauro, que no estáis trabajando, dice, posibilidad de volver a un lugar del pasado dentro de dos semanas aproximadamente, incluso menos. Tauro, que tenéis un negocio, no sabéis muy bien qué decisión tomar, si seguir, si no seguir. Estáis poniéndolo todo como en una balanza. Yo te diría que siguieras. Tauro, aquí las cartas te recomiendan que sigas. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia y que lo vea bien y tome las decisiones que tenga que tomar. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, con tu economía. Mi queridísimo Tauro, y tu economía. Estás con cierta confusión respecto a tu economía y tu futuro, ¿no? Y si necesitas solucionar algo económico con un hombre. Hay que solucionar algo económico con un hombre. Porque esto se está generando alguna discusión o alguna pelea o algo por el estilo. Entonces esto dicen que en unos 20 días vas a tener una conversación con esta persona para solucionar esto. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteritos. Hay algo que empezó en tu vida con muchísima rapidez, pero también igual que empezó con esa rapidez, se paró. ¿Bien? Es lo que yo veo aquí. Igual que empezó, se paró. Eso no quiere decir que esta persona no vaya a regresar, que esto no vaya a seguir. Pero yo lo que sí quiero decir en esto para los que estéis en esta situación es que esta persona a ti te quita las ganas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra tirada a ver qué más información tenemos y a ver si salen otras personas en tu vida. Tauro, que estáis solteros. Si sale otra persona en tu vida, Tauro, si tú estarás en un triángulo amoroso, entre comillas, ¿bien? Esta persona está muy relacionada, digamos, con un lugar del pasado tuyo. Es una persona que tiene cargas familiares, es una persona que viene como renovando su vida, como que ha tenido su vida muy estancada, ha tenido muchos altibajos, muchos problemas con esos niños o con la madre de ese niño o de esos niños. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Yo te voy a decir algo en esta historia, ¿vale? Y te lo digo porque te pueden echar para atrás, digamos, sus problemas, su situación económica, su todo, ¿no? Pero yo quiero aquí que prestes atención al interior de esta persona. Yo quiero que prestes atención porque es una persona que sí, que ahora mismo cuando tú lo conoces o la conoces, es una persona que está en un momento de su vida muy delicado, que ha perdido muchas cosas por una mala gestión en su matrimonio, como lo quieras llamar, por no decir otra cosa, yo digo una mala gestión. Pero con mis caras, sí, vosotros me conocéis, lo que yo quiero decir. Que es una persona que remontará en su vida. O sea, ¿qué pasa? Que tú conoces a esta persona en este momento en concreto, pero es una persona que remontará en su vida. Si yo estoy en lo cierto y tú comienzas a hablar con esta persona a lo largo del mes de mayo, yo te puedo decir que esta persona, a lo largo del mes de septiembre, aproximadamente, esta persona ha remontado en su vida y esta persona está demostrando sentimientos fuertes. Pero vamos a dejar aparte lo de remontar o no remontar en su vida. Vamos a centrarnos en lo emocional. Vamos a ver. Tauro, solteros. Insisto en esto, en los problemas que tiene esta persona, porque es que yo te veo a ti que vas a dudar mucho. Es verdad, hay muchas personas que dicen, puf, meterme yo en una situación así, esto ya lo he vivido. Es verdad, hay gente que le pasa. Pero yo te voy a decir una cosa. Me gustaría que miraras el interior de esta persona. Porque es de sentimientos verdaderos. Insisto en esto, ¿eh? Insisto. Pues que lo que no para de salir es que tú vas a estar muy dudoso, muy dudosa. Así que esto ya, si fluye o no fluye, depende de ti o de la otra parte. Veis, aquí dicen las cartas, todo depende de lo que tú estés buscando. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Si estás buscando amor de verdadero, estás en el lugar. Si estás buscando otro tipo de estabilidad, no estás en el lugar. Ni con la persona. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estamos muchos, o hemos estado, algunos, muchos o algunos de vosotros, ya no sé ni lo que digan, muchos, algunos, parte de vosotros, esperando que uno de los dos suelte algo del pasado o tome una decisión con una persona del pasado. Bien, esto está a punto de pasar. La decisión se está a punto de tomar. Y esto está a punto de estallar. ¿Qué va a pasar una vez que esto suceda? Que esta decisión se tome. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría una vez que se tome esta decisión? Vamos a verlo. Por un lado me dicen, o me hablan de libertad, me hablan de libertad en la relación, pero también me sale una parte, que es lo que no entiendo, que quiere frenar esa libertad. De una forma o de otra. Vamos a ver más concretamente. Esta es la parte que yo no entiendo aquí. Vamos a ver. Tauro, casados, en convivencia y novios. Dice que si se continúa con algo, que esto tiene que estallar, que si se continúa con esto, dice habrá una conversación entre vosotros en la que se tendrán que tomar decisiones fuertes. Se pone a elegir a alguno de los dos ante alguna situación. Yo en esta tirada tengo que decir que no estoy viendo ningún tipo de separación, ni mucho menos. No estoy viendo eso. Yo sí estoy viendo muchos de vosotros con el tema del amor aquí estancado. Dice uno de los dos comenzará a vivir la relación de otra forma. Aquí hablamos de la libertad que ha salido antes. Dice pero al otro no le gusta esa libertad. No está acostumbrado, no está acostumbrada a esa libertad o a que se tenga esa independencia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Sigue saliendo lo mismo, Tauro. Situaciones del pasado que frenan vuestro futuro. Y algo familiar. Y algo familiar. Dicen que hay algo que se está a punto de concluir, que está a punto de terminar. Pero claro, cuando termina esto, dice como que te quieren cohibir, frenar, privarte de algo relacionado con tu libertad. Es a lo que yo voy. Vamos a ver qué más. Lo que estáis de novio dice, se está esperando una respuesta. Se está esperando una respuesta. La respuesta me sale a medias todavía. Hay que esperar un poco más. Y no te quedes con las respuestas o medias respuestas que te den estos próximos días. Porque no son las reales. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos. Tauro, con tu mensaje especial del amor. Debes de realizar algún movimiento en tu vida. Debes de avanzar en algo en tu vida. Debes tener claro en qué punto o dónde quieres estar o en qué punto quieres estar. Y esta decisión tendrás que tomarla muy pronto para que tú puedas ser feliz en el amor. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Del amor no, tu mensaje especial. Y vamos a trabajar con tu lado espiritual. Mala circulación, eh, Tauro. Yo quiero que le prestes atención a esto. El tema de la mala circulación y posiblemente tengas que seguir con pruebas, ¿vale? Relacionadas con esto, eh, Tauro. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu mensaje general. Y ahora vamos a trabajar con tu lado espiritual, eh, Tauro. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general. Vas a recibir noticias o vas a tener, eh, digamos, una situación en tu vida en la que te invita a dar un paso más. Pero hay algo que te frena a ti a dar un paso más. Entonces, esto, con esto tienes tú que lidiar. Algo te confunde a la hora de dar un paso más en alguna situación de tu vida, Tauro. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu mensaje espiritual, Tauro. Vamos a ver qué mensajes tenemos hoy. Vamos a comenzar a trabajar, Tauro. Te hablo de un hombre, pelo liso, liso lacio, gafas, pelo fino, muy fino. El número 43 me lo simboliza mucho, tendrá que ver con alguna fecha o algo. No sé si este hombre tuvo algún problema. No sé si este hombre tuvo algún problema con los pulmones o algo así. Está muy presente en tu vida, este hombre. Me sale muy presente en tu vida y dice que sois una familia grande pero que cada uno va para su lado y eso no le gusta. Que solo sois cuatro los que estáis más unidos, que los otros cada uno van para su lado y como que le molesta. Está al lado de una mujer, creo que es su hija, siempre está al lado de su hija. Alguien que su hija la ve como moviéndose mucho, como que suele hacer viajes y como que está siempre al lado de su hija esta persona. Ya me contaréis. Tauro, este mensaje sí es cierto que me gusta que lo que deis las personas que hayáis identificado. Ese es el querido. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Tauro, te voy a dar un número, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, recordarte como siempre que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.